¡Suscríbete al canal! Y pidiéndole excusa por Eli Estrella, que está en una asignación especial, se integrará en breve al programa, pero mientras tanto vamos nosotros con lo que son las informaciones del deporte de la zona. Hay que recordar, Néstor, que el próximo, el sábado 30 de abril, dedicada al empresario Francisco Ureña y al deportista, la gloria del deporte serrano, Nango Esteve, se llevará a cabo la inauguración del quinto torneo de la Liga Amigos de Zahoma, que preside el directo amigo José Ureña Checo. Esa actividad se llevará a cabo en el Baisley Park, en la 150 en Queens. Ahí estarán participando más, son nueve equipos, todos de peloteros, sobolistas de San José de las Mata. Y se juega los sábados y la inauguración será a la 1 y 30, de 1 a 1 y 30, ¿sabes qué? Ahora Dominicana. Entonces, lo que tiene que ver con la Liga Champions, la Liga Champions, con su primer torneo, quedó inaugurado anoche, Longer, 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 nos acaba de enviar, Adrián Ortiz, Longer, nos acaba de enviar algunas informaciones de lo que tiene que ver con esa liga y nos hace contar, Longer, que los partidos anoche, nos envió acá unas imágenes, Néstor Ortiz, de cómo pasaron los juegos. La hoja de anotación, no hubo mucho tiempo para transcribirla, vamos a jugárnosla, pero mientras tanto, Néstor, tenemos que decir que con ocho equipos quedó inaugurada esa liga. Tim Los Amigos vencieron por partida doble a los Tigers, con pizarra de 15 a 2 y 8 a 5. Ricardo Ciprián, el amarillo, y Johnny Peñaló se anotaron la victoria. Destacado, Sandy Marte y Javier Orozco. Tim Adames, 10, líderes 9. Alderley Logan ganó y perdió Rodolfo Almonte. En el juego también, el Team Leña, 16, Team Prosper, 12. José Espinal, el tío, ganó y perdió Eduard. En otro resultado, Néstor, está transcribiendo aquí. Team Bravos, 2 y Team Royal, 1. Mélido Peralta se alzó con la victoria. Ignacio Veloz, el gordo, o gringo, el gringo, fue el perdedor. Entonces, nosotros, solamente nos queda dar las gracias por la sintonía a los muchachos de allá de City Barber Show. Allá en Trenton. En Trenton. Y también podemos decirle, el stand y no hay que darlo, porque ya que, por ejemplo, de cabeza se sabe que Team... Pues el primer juego, ayer. Los amigos están arriba, en la tabla, pero, como dice Fefita la Grande, si me lo enviaron, ¿por qué no lo damos? Mamacita. La Pocho empezó a bailar. Entonces, los amigos, 2 y 0, Adames, 1 y 0, Leña, 1 y 0, Bravos, 1 y 0, Prosper, 0 y 1, Royal, 0 y 1, Líderes, 0 y 1, y los tígeres, los tígeres de Néstor Tatis, 0 y 2, igualito que Licee, abajo, en la punta. Vamos a cambiar de ciudad, señores. Vamos a cambiar de ciudad. Bueno, Allentown Latin American Softball League, señores, estará llevando a cabo su primera copa hoy en Phantom Park. Ese es el parque que está en la Martin Luther King, ¿o, Siri? Ay, sí. Los equipos participantes en esa primera copa, el equipo participante, los padres de Lancastle, los violentos de Hedging Town, o Hedging Town, este es Hedging Town, los Rockies de Diamond Bass, los Rockies, Diamond Bass y los Marlins de Allentown. Rockies, Diamond Bass y Marlins de Allentown, padres de Lancastle y los violentos. Cinco equipos están llevando a cabo en estos mismos momentos, en la Martin Luther King, la primera copa de la Latino American Softball League, la ALSL. Bueno, después del programa vamos a darnos cita por allá para conocer a Yaciel Cruz y al Don Carlos Espada, señores. Vamos a conversar con ellos, vamos a hacer un trabajo, vamos a entrevistar, vamos a tomar algunas imágenes para las redes sociales, y contenido para el programa del próximo sábado. Señores, la Dominicana Softball League, Néstor Tati. El día 24 de abril, arrancan ellos, o sea, ¿cuándo es eso? Los titanes del buen amigo Darwin Burgo buscan coronarse por cuarta temporada consecutiva, ya es una dinastía, ya. En buen dominicano es un abuso lo que Darwin está cometiendo en esa liga. Entonces, Néstor Tati, ¿tiene por ahí, cuáles son los equipos que van a participar? Bueno, los equipos de este año son los indios, los titanes, los cibaeños, Team Doña Juana. Doña Juana. Doña Juana, ok. Los padres, AC Express, Los Guerreros y Dominicana. ¿Irá Dominicana hacer algo este año? Bueno, Pancho, yo creo que ahí es buen amigo, Pancho, que está Richie Ceballos. Tú ves, yo soy fanático de Pancho, todo el tiempo. Richie, no, Richie tiene los... Si Richie es de Dominicana, pues yo soy de Dominicana este año. Richie tiene los juegos pesados a Winburgo. Richie no le gusta perder ni jugando belluga. No, si Richie está jugando por Dominicana, yo soy de Dominicana este año. Néstor, entonces... Richie, mi camiseta, ¿eh? Vamos a continuar. Y, señores, Néstor, esto sí es también parte de lo que son las formaciones locales. Con mucho éxito celebraron la noche del jueves la primera fecha de las seis que están pautadas, programadas en los Iron Peas como que se pasan a llamar los coquis del E-High Valley. Sí, esa noche del jueves estuvo llena, como siempre, de muy buena comida, mucha música y poniendo en alto lo que es la herencia latina y, por supuesto, hubo pelota. Entonces, hay otros partidos, Néstor Tati, fuera bueno que nos diga cuáles son las fechas. Bueno, el jueves 12 de mayo a las 7 y 5, martes 14 de junio, ese también a las 7 y 5, domingo 24 de julio a las 5 y 35 de la tarde, jueves 4 de agosto, ese a las 7 y 5 de la tarde y martes 20 de septiembre viene siendo el último partido de los coquis del E-High Valley, aquí en la zona. Dice Lóngel Peña de allá, le envíen el link de YouTube. No, no estamos en vivo en YouTube, Lóngel, porque estamos moviéndonos de edificios, por eso nos salimos el sábado pasado. Eso viene por ahí. Pero nosotros vamos a subir este audio a YouTube para que pueda compartírselo a los muchachos y para la próxima envíanoslo más temprano para uno poder transcribirlo. Por eso es que yo no sé jeroglífico. ¿Sabes lo que es los jeroglíficos, Neto? Eran las cavernas que escribían con unos... Bueno, por eso es el... No le diga cabernícola a ese señor. No. Él te envió la información, te llegó... No, pero no fue él, el anotador que... Bueno, pero te llegó la información, no le diga cabernícola. Tiene letra de doctor. Déjalo tranquilo que llega... La información llegó y se pasó. Y así la recibimos. Pero siguen enviando la información a sí mismo. Neto. Y mira, antes de la pausa, Neto Tatis, tenemos que dar las gracias otra vez a Longe, Longe, Adrián Ortiz y al presidente de la Liga, José Fabián. Pero también tenemos que dar las gracias a todas las personas, a Yacier, a Dao Inburgo, a todos los dirigentes deportivos, menos a Fran Castillo, porque Fran Castillo no nos envía nada, Neto. No, vamos a darle las gracias también a Fran Castillo, vamos a darle las gracias también, porque no a Dios, hay que darle su cosita. Bueno, Siri, estamos de regreso en 12 horas. Estamos haciendo contacto con Bean Coronado. Bean, en cualquier momento, entra con nosotros a actualizarnos con todo lo que son las informaciones concernientes a la Liga Hispana de Lehigh Valley, la Liga Hispana de Fútbol de Lehigh Valley. Bean. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? Damas y caballeros, déjame presentarlo primero. Espérate, espérate, le prende a su dos, Siri. Hace falta, hace falta. Hace falta algo, está ahí. Bueno, damas y caballeros, ladies and gentlemen, con ustedes, don Bean Coronado. Ahí, creo que tú dices, Bean. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Y tú cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, pero bien, pero bien, pero bien. Eso es. Eso es. ¿Cómo va a todo, muchachos? Y cuénteme, 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 ¿cómo está Eric? Eric, Eric, ¿qué crees? Eric, Eric, ¿qué crees? Eric, Eric, entre un momentito, Bean, antes, antes de que no actualice con lo que son las nuevas informaciones, en el trayecto de los programas que no pudimos hacer, ya lo hemos repetido, por el asunto del movimiento que se hizo del edificio, de la emisora, un local más confortable, gracias a la administración. Entonces, ya terminó el FUFSAT, terminó el INDO, entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué trae la Liga Hispana de FUFSAT? Aparte de un anuncio que yo quiero que usted lo haga oficial, un apoyo ahí. Y, señores, la importancia, Bean Coronado, miren, le voy a coger un par de minutos, y para que le llegue, y para que le llegue a los que todavía no creen en la difusión de los eventos deportivos. Cuando una institución del nombre, no va a ser spoiler, del nombre que Bean le va a mencionar ahorita, cree en una liga, época, hay relaciones públicas. Entonces, nosotros, como medio de comunicación, les regalamos las relaciones públicas, y hay una persona, Néstor lo defiende, que no la quieren. Señores, si nosotros, miren, esta gente de la Liga Champions de Trenton, nosotros, esa liga está empezando, recién iniciando, y ya nosotros le estamos dando, pero hoy se está jugando una copa aquí en Allentown, la Latin Softball League, y hoy están inaugurando una copa, y el día 7 van a hacer su primer torneo, y ya esa gente tienen, ya esa liga se conocen, y esa liga han salido por canales de televisión, ya esa liga, todos los días, todos los sábados nosotros mencionamos, hay otros que tienen 5, 6, 10 años. Y no llegan. Y escriben la ñ con punto. Vámonos. Dale, y fin. Bueno, yo les quiero decir algo desde, ¿cómo les dijera yo? Desde dentro de mi corazón, ya se va a oír así. Pero yo pienso que todo esto que ha pasado con la Liga Hispana tiene mucho que ver con el apoyo de ustedes. Entonces, llegamos a otro público, y llegamos a que nos escuchara esta gente, que es gente de mucho, mucho, ¿cómo diría yo? Arraigo, fuerza en la comunidad. Sí, fuerza, exacto, exacto. Bueno, cuando empezamos esto, hace el proyecto, hace como 3 años, lo primero que vino fue, más después, te digo, venga, aquí estamos. ¿Se acuerda que nos fueron a buscar a la cancha? Seguro, seguro. Como decir, es ahí, ustedes creyeron en nosotros cuando ni nosotros mismos creíamos en nosotros como Liga. Y gracias a ustedes, y yo se los he dicho a todos los equipos de la Liga, gracias a Latina y a más deportes que nosotros, hemos llegado a más gente y nos ha escuchado más gente. Entonces, ahora yo, con todo orgullo, les digo de que San Lucas agarra la Liga por tres años. Es un contrato que firmamos de la Liga Hispana con San Lucas por tres años. Suena el aplauso, no es total. ¡Fuerte y fuerte! No, espérate, yo quiero San Lucas. Cuando tú dices San Lucas, tú te hablas de San Lucas. San Lucas, sí, el hospital. El hospital, la Liga Hispana. Oiga, oiga, San Lucas University Hospital. Network. Ahí. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es el alcance. Ya no se va a llamar la Copa Madre Pote, es la Copa San Lucas. No quitan el nombre. La Copa San Lucas. Oiga, señores, eso es, ahí es que tiene la importancia, y ahí es que yo quiero llegar. Yo quiero llegar, y no es que uno ataque, es que cuando usted tiene relaciones públicas, cuando usted hace un evento, oiga, la naturaleza misma nos lo enseña. Cuando la gallina pone un huevo, ¿qué es lo que hace? Néstor, ¿tú no sabes? Cacarea, lo anuncia. Estaba muteado, era yo. Las relaciones públicas, la primera forma de usted darse cuenta de qué importancia de las relaciones públicas la hace la gallina. Cuando la gallina pone, lo anuncia, lo dice, si usted hace un evento y usted se queda con él secuestrado, usted no va a llegar a ninguna parte, usted se va a quedar en un camión vendiendo patelito y vendiendo juguito, y la liga no va a crecer. Claro, quería contar de que ellos me contaron de que ellos habían visto tres años de, donde han visto tres años a nosotros, repasando lo que nosotros habíamos hecho de tres años, y ellos, para ellos, para ellos, lo mejor a nivel local, en ligas, lo que es a nivel fútbol o softball o soccer, nosotros estamos más ralentíados, hacemos las cosas mejor, y ellos dicen que quieren estar con los mejores, y quieren hacer que esta liga sea la mejor, no solo del área, sino que de Pensilván. Entonces, Pedro va a poner todo para que nosotros crezcamos como liga y como comunidad. Bien, ahora lo que hay que luchar, la lucha, la lucha tiene que ser, porque el alcalde y la ciudad no acondicionan ese parque, ese... Bueno, por eso fue que Vince dijo, ya que no nos acondicionan el parque, en la zona, vamos a llevarlo por un sitio donde sí nos vamos a acondicionar el parque. No, que no se la puede llevar de aquí. ¿Se la lleva? No puede irse. Es que hay que echar el pleto aquí, adentro de la casa hay que echar el pleto. O sí, te digo otra cosa, la cancha esa donde se jugaba antes, la cancha de la 8, esa cancha no sirve para... servirá para hacer unos cuantos partidos, pero no para hacer la liga porque es muy chica, no hay parqueo. Nosotros estamos metiendo alrededor de mil personas al día en el parque de Pittsburgh. O sea, nosotros como comunidad necesitamos un parque grande que tenga bastante parqueo, bastante área para niños, porque nosotros estamos enfocados en lo que es la familia, que la familia vaya a ver un partido, los niños van a jugar, en ello estamos concentrados. De eso se basa una liga. Dice, Néstor Tate, dice una canción de José Luis Perales, no hay domingo sin fútbol, vea bien Corona. Exacto, exacto. No, pero de eso se basa, Vince, que la liga se basa primeramente en la familia y la unidad, y por eso ustedes están llegando donde están llegando y van a seguir más para adelante. Ahora, lo que tienen que mantener es la consistencia que ustedes llevan por los últimos varios años. La consistencia la han mantenido y lo importante es, y Vince, mira, y para volver a recalcar, con respecto a lo que nosotros hacemos, ese es el motivo, el motivo de nuestra existencia, el motivo de este programa, incluso todas las facilidades que da la Estación Latina a nombre de su administración, que nos da a nosotros como programa, porque usted sabe que nosotros somos un programa sabatino, Néstor tiene su compromiso, yo tengo mi compromiso, nosotros no podemos salir a vender, yo soy el que produjo el programa, nosotros no vendemos publicidad, nosotros carecemos de recursos, y la emisora, como dicen, muchas veces nos chancea, y nos da facilidades, ¿por qué? Porque este prácticamente viene siendo el capítulo social de la emisora, cada institución, cada empresa, tiene un capítulo social, en algo, dona en algo, prácticamente la emisora está donando este espacio a la comunidad, y nosotros prácticamente lo que somos es el puente entre la emisora y la comunidad, para nosotros, porque yo siempre lo he dicho, lo que haga Chicharito, lo que hace Ronaldo, lo que hace Messi, hay 50.000 gente que lo puede decir, pero lo que hacen estos muchachos de aquí, de la Liga Hispana de Fútbol, lo que hace Ben Coronado, lo que hace Yacier, Carlos Espada, lo que hacen esta gente de Trenton, no tienen muchos medios por donde difundirlo, entonces nosotros somos el puente, y para nosotros siempre va a ser un placer servirle y estar al servicio de los mejores intereses del deporte de la zona. Ben Coronado, continúa. Bueno, Osirio, te pido que... Búcame Babero, Ben. No, te quiero decir también de que en el contrato estamos también con la radio, o sea, San Lucas se pasa a patrocinar el espacio de la Liga Hispana en la radio. Ah, pero ahí... Atención, Sandra, contacto con Vince. Con nosotros, exacto. Entonces todo, yo te digo nunca, y Osirio, vos sabés que vos creíste en nosotros cuando nosotros queríamos en nosotros mismos, y te digo, por ustedes, nosotros estamos ranqueados de la forma que estamos, y eso te digo, me lo dijo la gente de San Lucas, no fui ni yo que me estoy inventando eso, fue ellos que dijeron, ustedes están haciendo las cosas bien, desde hace tres años los pequeamos todo, hace tres años, y ustedes se merecen el apoyo de nosotros, y vamos a hacer que esta liga siga creciendo, y que sea la mejor de, no solo del área, sino que de Pensilvania. Vamos ya, vamos a seguir dando el apoyo. Señores, gracias a San Lucas, y gracias a todo el que ha creído en instituciones pequeñas, porque la Liga prácticamente es una institución pequeña que está creciendo, pero está haciendo las cosas bien, y cuando se camina bien, las puertas se abren. Como nosotros le abrimos la puerta, aunque nosotros nunca la abrimos, porque estas nunca han estado cerradas. La puerta de la tina y la puerta de más deportes nunca han estado cerradas para el deporte. Nosotros, después de que Neto tiene a cuarta y un babero, nos vamos a la pausa, bien coronado, y tras la pausa entonces se integra el cuarto bate de este espacio, Eri Estrella. Pero, pero, Osir, tendría que darles otra información, pero si quieren, regreso después de la pausa. Dale, 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 dale ahí mismo. Dale, dale, síguela ahí. Adelante, Vince. ¿Cómo? Adelante, adelante. Oh, no, que te digo que vamos a abrir en grande. El 15 de mayo empieza la Liga, y vamos a abrir en grande. Tenemos un equipo de, de lujo. Empezando a la, a la una de la tarde, abrimos con música en vivo. Es, Hydraulic Lime, que es un, es un grupo de, de rock, classic rock. Siguiendo a las tres de la tarde, empieza Julio y su mariachi virtual. A las cinco a siete, sigue V.A. Zacarías, de Trenton, y terminando la noche con juegos, eh, pirotécnicos. Señores, para los niños, todo es un, es un ambiente familiar. Los esperamos el 15 de mayo, en la Liga Hispana, en, en el Walters Park, de Phillipsburg, Nueva Jersey. Señores, yo espero en Dios que Neto se pare esa fecha. Repítelo, Vin Coronado. El 15 de mayo, abrimos en grande, como digo, todo, eh, un, un, un grupo, de, de rock. La pregunta del millón, va a haber comida, mucha comida. Tú sabes que eso no se queda. Rompimos récord, rompimos récord, once ventas, once ventas de comida, desde comida colombiana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, eh, ¿cuándo es que estamos aquí, eso mañana? 15 de mayo. Mañana, eso es mañana. Señores, el 15 de mayo, es una, es una cita obligatoria, y continúen, a través, de, de, de este espacio, de nuestras redes sociales, viene, lo que, cuando viene a ver, transmitimos en vivo, a través de YouTube, esa, ese evento, y, celebramos esa fiesta, en grande, del 15 de mayo, con la liga hispana, gracias, gracias, y nosotros, nos vamos a la pausa, atrás a la pausa, entonces, venimos con el cuarto bate, de más deportes, Eric Star, y,